Soy Annette Santiago, del Departamento para el Manejo de Emergencia de la Ciudad. Soy Gabriela Sánchez, de la organización New York Cares. Cada invierno, muchos neoyorquinos se enfrentan al frío extremo sin un abrigo. Puedes hacer la diferencia durante un abrigo. Para más información, visita nyc.gov slash emergencymanagement, llama al 311 o visite newyorkcares.org. Juntos podemos estar preparados para el invierno. ¡Gracias!